La Brigada de Bomberos Forestales Saca-Dicol de Cabagra, en Buenos Aires de Pontarena, fue homenajeada en la actividad anual de la Asociación Costa Rica por Siempre. La dedicatoria se dio por su labor en la conservación de los bosques de los territorios indígenas de Cabagra, Ujarrás y Salitre en el Pacífico Sur. Está integrada por 20 voluntarios y voluntarias que lograron una reducción del 67% de los incendios en estos territorios indígenas, según datos publicados por la Asociación, esto entre el 2017 y el 2019. Solo este año esta brigada atendió 19 incendios con 196 hectáreas y su oportuna intervención evitó que áreas protegidas aledañas fueran devastadas por el juego. Esta brigada trabaja de forma coordinada con el Área de Conservación y la Amistad Pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales, CONIFOR, en la prevención y combate del juego en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. Se creó en el 2013 por iniciativa de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Cabagra, la cual nombró a 12 guardarecursos locales para proteger la biodiversidad en las zonas altas de Buenos Aires de Punta Arenas. Entre 2016 y 2019, con fondos del primer canje de deuda por naturaleza, Estados Unidos Costa Rica, la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica para el Desarrollo y Promoción de la Educación a Distancia presentó un proyecto para brindar capacitación técnica, equipo y apoyo para el fortalecimiento de esta brigada.